El Gobierno Central, a través de la demarcación de costas, está ejecutando la reconstrucción del tramo de lienzo de la muralla del entorno del Castillo de San Sebastián, una actuación que tiene un plazo de ejecución de seis meses. La obra ha recibido las críticas de los mariscadores y pescadores del lugar, al entender que no está respetando el entorno natural. Ante estas quejas, desde el Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana, han enviado a la Dirección General de Costas un escrito para conocer el estado de la actuación y cómo se está ejecutando. Asimismo, en la carta remitida también han preguntado si esta reconstrucción está siendo fiscalizada por la propia demarcación y si cuenta con el informe de impacto ambiental para garantizar que la obra se está haciendo correctamente. Por otra parte, Adelante Izquierda Gaditana ha mandado también un escrito al Ayuntamiento de Cádiz para que confirme si esta actuación cuenta con las autorizaciones necesarias. Un vídeo que se ha realizado y que se ha emitido por redes sociales ha generado bastante revuelo y bastante inquietud entre la ciudadanía y creemos que la transparencia, la información y que el equipo de gobierno esté encima de estas obras, pues generará una mayor confianza y sobre todo una mayor tranquilidad para los usuarios. La obra, que tiene un coste de 856.000 euros, son obras de emergencia para reparar los tramos de la muralla del Castillo de San Sebastián dañado por la acción del mar. Esta fortaleza militar de principios del siglo XVIII está catalogada como bien de interés cultural.